Te voy a contar una experiencia de vida que tuve. Tengo una doctora hoy haciendo ofertas en mi policlínico. Me sentí algo feo dentro de mí. Estaba sentada y me mira a los ojos y me dice Quiero decirte, Rose, que tienes cáncer en tercer grado. Hola, hola, buenas tardes a todas mis queridas amigas. Mi nombre es Rose, para los que no me conocen. Y en esta ocasión te voy a contar una experiencia de vida que tuve, más o menos en el 2010. Esto es muy importante para ti. Y señora que me estás viendo, por favor, te pido que veas este video con todo el amor del mundo para que tomes conciencia de muchas cosas que a veces no tomamos en cuenta en nuestra vida. En el 2010 vino una doctora a mi salón y me dijo ¿Sabes qué, Rose? Yo tengo una propuesta para ti. Estoy haciendo ofertas en mi policlínico y estoy haciendo paquetes para el chequeo ginecológico. Entonces, así, ¿y qué viene del paquete? Te viene este, papa Nicolau, te viene este, ecografía mamaria. Bueno, fueron como si. Entre ellas, la colposcopía. ¿No? La colposcopía es un análisis que yo la verdad, yo desconocía totalmente. Yo hace 10 años atrás no sabía que era una colposcopía. Y yo sé que muchos de ustedes también no están enteradas porque yo pregunto a muchas clientas mías si es que saben de una colposcopía y me dicen que es eso. Es por ello mi urgencia de hacer este video. Por años quise hacerlo, pero lamentablemente por falta de tiempo no lo pude hacer. Bueno, la colposcopía es un análisis que te pone una cámara en tu parte síntima y te ponen un líquido. Que si el líquido se pone de un color, no tienes cáncer. Y si se pone de otro color, no tienes cáncer. Es más o menos un chequeo así. No es como un papa Nicolau. Pero bueno, entonces a mí la doctora me ofrece, me dice te voy a dar este chequeo clínico. Y me explicó, yo le pregunté qué era la colposcopía. Me explicó con lujo de detalles y yo tomé la opción. Y le dije, yo nunca me había hecho. Me dice, hay mucha gente que vive con cáncer, Rose. Y uno nunca sabe cuando lo tiene. Acuérdate que el cáncer es silencioso y cuando recién te da síntomas, cuando el cáncer está avanzado. Y la idea es que no llegara a esto. Ah, me pareció interesante. Dije, ya, lo tomo. Entonces, este, tomamos el paquete, mi asistente y yo. Entonces, este, a ella le dio rápido el resultado. Y a mí no me ha dado el resultado. Y a ella me dice, ya me dieron mi resultado, señora Rosa. ¿A usted no le han dado? Le digo, no, no me han dado ni ningún resultado. Qué raro. ¿Y qué tal? Le digo, ¿cómo te fue? No, pues a mí bien, me dice, todo muy bien. Me dice, pero qué raro que no le haya dado a usted. Sí, pues, le digo, qué raro. Para ello le llamo a mi esposo. Y le llama a él a su clínica. Y luego él viene. Le digo, ¿qué pasó? ¿Te dio los resultados? Ah, no, 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 me dice. Pero, este, dice que todavía lo están analizando. Pero, este, su cara no me convenció. Entonces, yo presentí algo feo dentro de mí. Ya sabes que las mujeres somos, que percibimos todo, ¿no? Percibí algo y dije, ¿qué pasó? Le digo, no, no, me dice. Lo que pasa es que lo tuyo se ha demorado un poquito más en ver tus análisis, ¿no? Y, no sé, pero ya me dice, la doctora va a llamar. Bueno, pasó dos días más, más o menos, no recuerdo exactamente. Y cuando en eso la doctora me llama, le llama a él y le dice que yo vaya para su, para su policlínico. Voy con él. Para esto yo le había contado a ella que yo en esa época yo estaba construyendo mi casa. Más o menos pasó en, este, octubre del 2010. Mi deseo grande era terminar de construir mi casa y hacer una fiesta con personas muy íntimas, muy queridas. A celebrar un logro mío, ¿no? Porque estaba feliz de haber logrado porque no fue fácil lograr lo que yo deseaba, ¿no? Parte de la historia ella tiene en el video que me hizo mi hijo. Entonces, este, ella sabía que yo estaba haciendo, ¿no? Mi casa, obviamente, cuando uno construye se gasta mucho dinero. Entonces ella agarra y me dice, ¿sabes, Rose? Toma asiento, me senté, acá estaba su, su mesa, me recuerdo. Ella estaba sentada y me mira a los ojos y me dice, amiga, lo siento mucho, pero yo te voy a decir algo. Me dice, tus exámenes tardaron porque tuve que ir al, al, al neoplástica. Porque allá vivió un tío y tenía que estar segura yo de la información que yo te iba a dar. Cuando ella empezó a hablar esto, yo sentí que mi sangre se empezó a subir por todo mi ser. Y dije, yo no quiero escuchar lo que estoy pensando que me va a decir. Entonces me dice, y entonces, mi tío ya me dio el resultado y el resultado es este. Saca un fole y me enseña. Y yo no entendí, la verdad, pues términos ginecológicos, ni mucho menos médicos, yo no sé. Yo no sé qué es un NICU, bueno, ahora ya lo sé porque lo viví. Me dijo, hey, quiero decirte, Rose, que tienes cáncer en tercer grado. Tienes un NIC, no me recuerdo exactamente porque no me gusta hablar de más cuando no recuerdo. No me recuerdo si me dice, un NIC2 o un NIC3. Pero yo no entendía de NIC. Yo lo único que sé es que me dice, ¿sabes qué, Rose? Curar el cáncer es y cuesta muchísimo dinero. Así es que yo te recomiendo que pares de construir tu casa porque el cáncer, curarlo, es carísimo. Fue lo último que habló y yo me puse tan mal que yo agarré y me quedé mirando a botar todo lo que había en el escritorio. Y comencé a botar así, así, no, no, yo no puedo tener esto porque tú no me puedes decir que yo tengo esto. No, no. Y comencé a llorar y a golpear así la mesa y me dio una crisis emocional horrible, horrible. Porque en ese tiempo mi hijito tenía 13 años. Mi hijita apenas tenía, no sé, sacando cuentas, ahorita ella tiene 30 años. Va, 10 años atrás, pues, exactamente 20 años. Yo tenía dos años de relación con mi total esposo. Y yo sentí que me desborronaba encima, mi casa no terminaba de construir, todo se quedaba media. Entonces se me vino todo, la verdad, se me vino todo. Han pasado 10 años para poderlo contar. Lo he querido contar hace mucho tiempo esta mala experiencia que yo viví. Pero lloraba mucho y no me gusta llorar en cámaras. Hoy por hoy, gracias a Dios, ya lo he superado mucho y que todavía duele porque fueron momentos muy duros. Y bueno, entonces, volviendo al punto, yo reaccioné así y entonces mi esposa me agarró y lo único que hizo fue abrazarme por atrás para que mis brazos se queden ahí. Y prácticamente cargada me bajó de ahí y me dijo, vamos, amor. Y la autora lo único que hizo, me miró y me dijo, perdóname, robo. Y yo, le caieron sus lágrimas y se quedó así agachada. Yo salí de ahí, me vine destruido a mi salón, yo estaba mal, había todas otras personas cortándose el cabello. Y me miraron tan mal y lo único que opté por decirles fue que, no, me he caído, me he caído, pero ya, ahorita me recupero. Bueno, la cuestión que al enterarse mi hijo, que supuestamente tenía cáncer, mi hijo se puso muy mal. Yo creo que en tres días adelgacé la mitad de lo que yo estaba, me dependí terriblemente. Hasta que gracias a Dios, yo le comenté a una amiga muy querida que por hoy yo creo que ella le debo la vida. Yo creo que ese tipo de cosas nunca se pueden pagar con dinero. Yo le he dicho a ella que yo me siento en deuda por toda la vida con ella, ella se llama Betty Ramírez. Yo la conocí a dos meses como clienta y yo estaba en un estado de depresión terrible, estaba mal. Y como ella era una persona, siempre, siempre, hasta ahora, bueno, ahora ya es mi íntima. Pero era muy, muy seria, muy, siempre ha sido así, con un perfil muy, muy serio. Pero porque es muy seria y, bueno, y aparte noble, consideré contarle a alguien. Porque yo no iba a contar esto, o sea, siempre mis problemas las he resuelto sola. Nunca he ido, mamá, tengo cáncer, no le voy a decir, ay, tía, ay, prima. No, o sea, yo tenía que resolver mi tema sola, ¿no? De alguna forma eran mis cosas. Entonces, le conté a ella, me puse a llorar, me dice, pero Ros, no hay lógica. Me dice, todos los años tú quieres hacer tus chequeos. Le digo, sí, yo me hago mis chequeos todos los años. Pero nunca en mi vida yo me he hecho una colposcopía. Es la primera vez que yo me hago una colposcopía. Pero mi chequeo ginecológico me hago todos los años. Ahora yo me hago la pregunta, me dice, la lógica. Yo no soy médico, me dice. Pero por lógica, ¿en qué momento te ha dado el cáncer 1 o el 2? Si tienes un cáncer en tercera etapa, ¿cómo va a ser posible? O con la segunda etapa, pero ¿en qué momento te dio la primera? Si el año pasado te has hecho tus chequeos clínicos. Entonces, como que me quedé pensando, digo, ¿verdad? No, tienes razón. Entonces, llamé, ¿sabes qué, amiga? Te voy a recomendar. Me mandó una doctora, pero no me convenció la doctora. Ella me paró, me revisó, me examinó y me dijo, mira, yo no te veo un útero con cáncer. Pero como no se comunicaba mucho la doctora, no llenó mis expectativas. Y le conté a ella. Y ella me dice, ¿sabes qué? Anda, ve y chequéate en el Instituto Médico de la Mujer. Este Instituto Médico de la Mujer, ahí está el doctor Johnny Miranda. Y él te va a atender y vas a ver que él te va a remediar esto. Ya había pasado para esto una semana que para mí fue terriblemente mal. Fui con él, llevé los exámenes que me dio la doctora y yo un martillante. La doctora agarra, revisa y me dijo, ¿tábe este rostro? No tienes cáncer. ¿Cómo? Tú no tienes cáncer, no, doctor. ¿Me está mentiendo? Esto no es ni el principio del cáncer. Casi menos. Tú tienes un virus, pero del cual ese virus hay que ver, porque hay virus cancerígenos y virus que no son cancerígenos. Lo único que hay que chequear, hay que hacerte la colposcopía y hacerte un chequeo si es cancerígeno o no. ¿Doctora, y me lo puedes hacer? Claro que sí. Y me lo hicieron y todo. ¿Ves? No tienes cáncer, no. Rose, tienes el virus, pero no tienes el cáncer. Ahora el virus es curable. Se hace una operación ambulatoria. Tienes dos opciones. Que te puede hacer un láser, pero tienes un 70% que puede renacer el virus. Pero si te opero, tienes el 99% de probabilidad que quedes bien. ¿Cuánto me cuesta la operación? Tanto. Yo me quería ahorcar porque había gastado mucho dinero ya en construir mi casa y la verdad estaba bien apretada en ese momento. Yo tenía poco de estar en Perú y no tenía créditos y dije, Dios, ¿qué hago? Y esta chiquita, Betty Ramírez, amigas, toda la vida voy a vivir a ganancia por ti. De verdad. Ella agarró y cuando vine le conté. Y le dije, amiga, eso está pasando. ¿Y saben qué me dijo ella? ¿Cuánto te cuesta la operación? Tanto. Ya me dijo. Yo te voy a prestar el dinero. Hoy día te lo traigo a la noche y mañana. Mañana mismo, porque ese día era muy tarde. Mañana mismo hablas con el doctor y que te esperen cuanto antes. Yo te voy a prestar el dinero. Y yo me quedé fría. Yo me quedé fría porque yo dije, Dios, ¿esto me está pasando a mí? ¿Cómo una persona que me tiene de conocerme dos meses me pueda prestar tanto dinero? Y no sé, no sé. O sea, a veces digo, Dios es grande. Es tan grande que siempre te ilumina. Por eso digo, siempre de todas las cosas malas que me han pasado, siempre hay algo positivo. Y a mí me da mucho sentimiento. Y esto sí, hasta ahora me da sentimiento con ella. Y cada vez que la veo, la abrazo, le digo que la quiero mucho. Y yo estoy en deuda para toda la vida con ella. Me operaron. Y adiós, gracias. Hoy por hoy estoy bien. El doctor después de que me operó me dijo, ¿sabes qué? Rose dio el delante. Y a Kat, a los tres meses que vas a venir, pasarte un control. Y a los seis meses y al año. Cabal, yo puntualita con mis chequeos, chequeos, chequeos. Y por hoy le digo, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Rose. Con el cuidado que has tenido, te has preocupado realmente. Yo te felicito porque a buena hora reaccionaste y todo bien. Dentro de todo lo malo que yo viví, si no hubiera sido gracias a que ella me vino a ofrecer ese chequeo clínico, hoy por hoy no estaría aquí hablando con ustedes. Porque gracias a eso malo que viví, que tal vez no tuve el cáncer, pero sí tuve el virus. Entonces, yo siempre pienso, ¿no? Y siempre le digo a mis hijos y a las personas que me rodean y a la gente que yo quiero mucho, siempre le digo cuando pasan lo peor momento de tu vida. Amigas, ten paciencia, relájate, pídele a Dios que te dé paciencia y vas a ver que vas a salir de esto. Yo sé que detrás de esta pesadilla va a haber algo muy bonito y te va a poner una luz muy bonita en tu vida. Y por la experiencia que yo viví, solo te recomiendo, tú que me estás viendo, por favor, solo preocúpate en ir al ginecólogo. Porque yo conozco gente que a veces le digo, has ido al ginecólogo, te has dicho que no, tengo miedo de que me diga que estoy mal. Tienes que aprender a enfrentar los miedos, porque a lo mejor el día que vayas va a ser demasiado tarde y la idea no es esa. Cuídense mucho chicas, cuídense mucho señoras, señoritas, quiero que sepan que les mando un beso y un abrazo inmenso. Espero que les guste y que compartan este video con las personas que quieran realmente, para que así tomemos conciencia de lo bonita que es la vida y que podemos vivirla mejor día a día. Y todos los días agradecerle a Dios por lo poco o mucho que tengamos. Gracias y espero verlas pronto. Besitos. Bye, bye.